Hola. Y acá estamos con los triángulos para la cúpula geodésica frecuencia 2, de la que habíamos estado hablando. Ahí tenemos los 5 triángulos equiláteros, como dijimos en un principio. Y acá tenemos los 6 paquetes de triángulos, de estos que tienen los lados que van para arriba más cortos y estos que son más largos. Esos son del mismo tamaño que los equiláteros. Así que ahora te voy a mostrar cómo ensamblamos una de estas cúpulas, una de estas techos, que ya te lo mostré en el video de cómo ensamblamos los techos. Y bueno, después ensamblamos esta cúpula. Así que espero que te guste mucho este video, que lo disfrutes. Una vez que hemos desplegado nuestro pentahedro procedemos a desatar la punta de la unión que teníamos. Y terminamos de cerrar acá, abrazando, como dijimos, entre compañeros. Y por último terminamos de cerrar el pentahedro. Con el mismo nudo con el que fuimos empalmando cada uno de ellos en estos extremos. Así si llegamos hasta la punta bien. Bien. El mismo procedimiento realizaremos con cada uno de los pentahedros hasta tener nuestros seis pentahedros ensamblados. Una vez que tenemos nuestros pentahedros ensamblados, procedemos a presentarlos. Ahí tenemos uno, por lo general elijo el centro, el que va a estar arriba del todo, es el que tiene las cañas más finitas. Y bueno, presentamos ahí y ahora vamos a hacer una unión. Unir estas partes, que realmente esta es una parte difícil porque siempre lo hago diferente, es difícil como hacerlo, pero bueno, de alguna manera lo vamos a hacer. Supongo seguir un criterio similar a como hacíamos los otros. Y acá tengo una soga como de tres metros y medio más o menos. Vamos. 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 Y ya está. Y ya está acá y de acá volvemos, cruzando igual, ya que esta parte es muy difícil que quede bien, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y esta parte sí, ya abrazo los dos. Y bueno, cerramos ahí. Y ahí nos queda. Y lo mismo realizamos con los cuatro vínculos. Llegamos a la parte más complicada del proceso de armar la cúpula geodésica frecuencia 2. Y bueno, una vez que ya hemos empalmado los seis pentaedros, tenemos esta extraña araña gigantesca de cañas. Que bueno, acá en el medio le puse esto, como verás, es una cúpula con un techo de tetraedro. Y bueno, ahí está el leate arriba del pentaedro, arriba del pentaedro y bueno, con esto logramos, puedes conseguir algún tripo de alguna, algo que te permita levantarlo para empezar a ensamblarlo. Así que porque esto es todo, como lo ves, es todo movible, entonces ahora lo vamos a ir ensamblando y le vamos a ir dando forma. Te quería mostrar eso. Te quería mostrar eso. Te quería mostrar eso. Y siguiendo el mismo principio del trenzado, en la primera vuelta cruzamos y en la segunda vuelta ya agarramos de dos. Sí, pasamos los dos. Bien, acá igual ya casi lo tenemos. Un metro y medio más o menos, un poco menos. Un metro y medio más o menos, un poco menos. Hacemos igual, cruzamos la primera. Llegamos hasta abajo el todo. Y cruzamos la segunda. No necesitamos más, pero siempre es bueno. Y cuanto más le podemos dar, más resistente queda. Y como lo verás, acá ya tenemos nuestra cúpula geodésica. Frecuencia 2. Un metro y medio más o menos, un metro y medio más o menos. Mostrarte algunas partes bien cómo se armaba, pero principalmente, una vez que tenemos los 6 pentahedros agarrados allá en la punta. La levantamos y le empezamos a unir los triángulos equiláteros. Y de esta forma va quedando. Lo otro que me olvidé de decirte es que, como verás, acá tengo dos cañas. Estas dos cañas que me quedan en todos estos lugares, que me quedan dos. Después las podemos unir. Las podemos unir con una soga, las atamos con una soga, con un prensillo. Entonces, de esa forma van a quedar más resistentes. Acá no tengo. Este es el lugar donde no necesito poner triángulo. Y acá también, ¿ves? Yo acá las tengo marcadas. Las cañas que... Los lados que son más cortos. Y bueno. Quedó una estructura bastante grande. Me faltó esa parte de poner los hilos. En toda esta parte les podemos atar unos hilos. Tal vez unos dos hilos por lado, para que queden ahí bien resistentes. Dos o tres hilos por lado. Y después nos quedaría el tema de cubrirla. De poder cubrir esta estructura. Pero bueno. Básicamente sería eso. Tenemos nuestra cúpula geodésica. Yo voy a ver si la puedo correr un poco. Y bueno. Yo ahora ya me voy a ir porque está pegando fuerte el sol. Y hoy teníamos... El libro de llamaradas solares. Ahí, no sé. Rayos cósmicos. Toda la cosa. A mí enseguida ya me duele un poco la cabeza cuando empieza eso. Y bueno. Después en estas partes de estas buñones se puede ensamblar un poco mejor. Si nos conseguimos una escalera, un banco o algo. Lo acomodamos un poco ahí para que quede bien. Pero bueno. Ya queda. Como quedar queda. Lo podemos ir mejorando. Atando las puntas esas y mejorando estas partes, estos vínculos. Para que quede perfecto. Estas partes quedaron muy bien. Estos son los pentahedros. Y ahí bueno. Ahí tenemos nuestra estructura. Así que... Amigo, amiga. Espero que te guste mucho este video. Que lo puedas estar haciendo pronto. Es... Muy interesante que podamos construir esto. Y bueno. Después te voy a mostrar otros tipos de construcciones que vamos a poder armar. Con otros conceptos. Puedo mostrarte como armo la mesa de trabajo. Y otras cosas más. Así que espero que te guste mucho. Que disfrutes este video. Hasta luego. Que estés bien.